¡Hola, hola mi gente linda! ¡Ay, estoy súper emocionada y quiero compartirlo con ustedes porque hoy... Desde los foros de grabación del programa Hoy Día, la conductora Adamari López nos anunciaba algo muy importante. A primera hora de la mañana la puertorriqueña, con una sonrisa bastante traviesa, comentaba que tenía una sorpresa que nos iba a encantar. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Está embarazada de nuevo? ¿Saldría del programa? ¿Regresaría a las telenovelas? ¿Qué sucede Adamari? Lo que sí se adelantó es que la conductora tendría un gran acontecimiento en su vida. Ahora, tras 20 años alejada de la actuación, Adamari por fin regresa a las telenovelas. En este video te platicaremos de todos los detalles. En serio, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosas de Cerca. Con una idea completamente nueva, Adamari López se integra al elenco de la telenovela La Suerte de Loli. Bueno, pero esta es una nueva producción, titulada La Suerte de Hada. A través del programa de Telemundo que ella misma conduce, llamada Hoy Día, dio a conocer esta asombrosa noticia, la cual vaya que nos emocionó. Súper emocionada y les dije que sentía esas maripositas que solo se siente cuando uno tiene algo muy grande o una emoción que decir. En los últimos años hemos podido ver como Adamari profesionalmente solo se ha enfocado a la conducción. Desde hace ya un tiempo ella participa en el programa Un Nuevo Día, que ahora se llama Hoy Día. También se dedica a promocionar diferentes productos. Y por supuesto la hemos visto gozando a lo grande, su preciosa y divina familia. A través de un muy emotivo video, la conductora Adamari López dio detalle de este nuevo proyecto, el cual marca su regreso a la actuación. Esta se trata de una serie alterna a La Suerte de Loli, pero con el mismo elenco. La única diferencia cual es que están enfocando a Adamari López como protagonista. Adamari nos comentó que ella siente una emoción de esas veces como cuando estás enamorado. Cuando ves a ese chico o a esa chica llegar por ahí y sientes esas maripositas en la panza, eso está sintiendo a Adamari una emoción enorme. Llevo muchísimo tiempo tomando la decisión si hacía esto o no. En el video que nos presentó La Puerto Riqueña podemos ver el detrás de cámaras de este nuevo proyecto. En una parte podemos ver incluso que a Adamari la están arreglando antes de salir a cámara. Incluso realizando algunos ejercicios vocales junto a su compañero de elenco, Cristian Chávez. En La Suerte de Hada la conductora interpretará a ella misma como locutora de radio. En Global Radio lo mismo que aparece en la telenovela protagonizada por Silvia Navarro y Jacqueline Bracamontes. Partirlo con ustedes porque hoy estreno La Suerte de Hada. Es una nueva producción de nuestra cadena Telemundo. Usted no se la puede perder. Como por arte de magia, Adamari López pasa de ser una espectadora de La Suerte de Loli a estar dentro de esta maravillosa historia. Con los mismos actores siendo parte de Global Radio. La noticia del tan ansiado regreso a las telenovelas causó muchísima emoción y asombro a todos nosotros. Los seguidores de Adamari y televidentes de hoy día le desearon la mejor de las suertes. Y confiaron que esta divertida producción será de otro mundo. Y es que a ver, ya teníamos suficiente. El 2020 estuvo lleno de malas y malas noticias. Por lo que este 2021 pinta para ser un gran año para la puertorriqueña. Además de que está estrenando un nuevo formato en el programa, Un Nuevo Día, Adamari comentó que se siente muy contenta porque perdió varios kilos. Lo tenemos que decir, sí o sí ella se ve espectacular. Y está a punto de volver a hacer lo que tanto le apasiona. Y lo que de hecho la lanzó al estrellato hace ya varios años. Entre carcajadas, risas y un brillo tan especial en sus ojos, la artista celebró con sus colegas de programa esta muy buena nueva. Feliz de la vida, Adamari comentó que tenemos que ver el programa. Porque además de que está increíble, ella se la pasó muy bien. Sin duda alguna podemos decir que Adamari está viviendo como una época dorada. Tanto en lo personal como en lo profesional. Su relación con el bailarín Tony Costa está más fuerte que nunca. Tal y como ellos mismos lo anunciaron recientemente. Recientemente, en el especial en casa con Telemundo. En el show, ellos mencionaron que todo esto del aislamiento los acercó muchísimo. Los unió más, han interactuado más. Y les ha permitido participar en actividades conjuntas. El pasado 15 de febrero, el matutino de Telemundo estaba presentando su nuevo formato. Adamari feliz de la vida y a este nuevo éxito. Se suma su regreso a la actuación. Una de las noticias más esperadas y pedida por todos nosotros. Antes de empezar su carrera televisiva como conductora, Adamari López participó en exitosísimas telenovelas. Como Gata salvaje o Mujer de madera. Dos décadas después, Adamari López retoma esos inicios con La suerte de Ada. Una serie que nos promete que definitivamente vamos a disfrutar cada segundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.